Música Bueno, bienvenidos a todos Lo bueno de una mini resaca es que me sacó los nervios que tenía ayer Entonces parezco menos pelotudo hablando Nada, lo primero que quería era decir dos cositas muy simples Primero es gracias a todos los que se acercaron y nos dieron un retorno Súper lindo de lo que fue el día de ayer La verdad que estamos súper contentos con lo que viene siendo el desachate Segundo, le quería dar la bienvenida a todos los que no vinieron ayer Y sobre todo, especialmente a un grupo de estudiantes que vino hoy Y se la jugó a venirse en bondi tempranito Y me parece que está bueno que si alguien ve a un estudiante y no lo conoce Que se acerque como para integrarlo un poco Y que pueda aprovechar mejor el día Y después por último, me parece que las charlas de ayer estuvieron muy buenas Me parece que está buenísimo los diversos temas que se tocaron ayer Pero también desde la organización quisimos tener una mirada local De lo que está pasando con la industria Por eso hicimos un video, en realidad era simplemente dar como el inicio al video Pero me parece que está bueno tener un momento autocrítica Y poder decir cosas que generalmente no se dicen o no se hacen públicas Entonces nada, ojalá tengan un tremendo día hoy Y nada, que pasen el video así, dejo de hablar A ver, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? Lo que estamos haciendo bien, creo desde hace mucho tiempo, es juntarnos Juntarnos, de tal cual, juntarnos a discutir y a charlar A mí me parece que aunque todos tenemos como diversos criterios de creatividad La intención de todos es hacer el mejor trabajo que podemos El desachate es una de las pruebas de eso El desachate y el volver a reinventar Generar este tipo de instancias, de intercambio Que nos sirven a todos desde el punto de vista profesional y como industria Somos cada vez más profesionales las empresas y las personas que trabajamos en publicidad Creo que estamos haciendo trabajos puntuales que consiguen grandes resultados En materia de negocio, en materia de impacto, quizás también en materia de premios Lo que nos está pasando es que nos estamos empezando a dar cuenta Que nuestro rol es bien valorado, no solo para resolver problemas de comunicación Sino también para resolver problemas desde el marketing y desde las ideas de negocio Para las marcas en las que trabajamos Nos demos cuenta de lo importante que es lo que hacemos En la medida de todo lo que podemos hacer para cambiar el mundo Además de vender y de construir marcas, que es súper importante Como industria estamos haciendo bien, salir a buscar nuevos mercados Tratar de exportar creatividad a otros países Creo que ahora hay que trabajar para que estos puntos de encuentro Sean cada vez más integradores e involucren a más partes La búsqueda y el encuentro parcial, porque eso nunca es completo ni definitorio De la identidad nacional en el sentido de tono, temática de comunicación No sé qué nos estamos haciendo bien Hay veces que nos dejamos llevar por la rutina y eso es lo que hacemos mal Nos estamos dejando ganar por los anunciantes que piensan que cantidad, cantidad de veces Es mejor que calidad Estamos defendiendo mal nuestro trabajo, estamos cobrando mal nuestro trabajo Estamos en ese intangible de una producción intelectual Y en definitiva terminamos cobrando por cosas que no hacemos Y no cobrando por lo que de verdad hacemos No estamos como aprovechando ese desaprender para generar como innovación O sea, yo creo que desaprendiendo y reaprendiendo y generando nuevas cosas Es lo que nos permite innovar y llegar a caminos que no son los tradicionales La publicidad a veces se ha olvidado para qué sirve Para qué sirve, para qué hacemos lo que hacemos Creo que lo que estamos haciendo mal como industria es No trabajar del todo bien la imagen de Uruguay como producto publicitario en el exterior Me parece que estamos hipnotizados por la industria de los premios Que no nos damos cuenta que es una industria ajena a la publicidad Mirarnos el ombligo, me parece que somos demasiado individualistas en muchos aspectos Creo que cuando sale una gran idea de un colega La vemos más como una amenaza en nuestros intereses particulares Más que como un logro de todo el mercado Creo que lo que realmente falta es más confianza en uno mismo Para no tenerle miedo al de al lado y poder construir mejores cosas todos juntos Estamos todo el tiempo mirándonos a nosotros mismos Olvidándonos de que la publicidad es una industria subsidiaria de otras industrias Y no una industria que se autoabastece todo el tiempo Eso hace que las publicidades se vuelvan referenciales Se vuelvan incomprensibles para la gente Le damos a la novedad un valor que la novedad no tiene Por sobre la profundidad, por sobre la eficacia, por sobre la perdurabilidad A ver, hay una cosa muy sencilla Tenemos dos ojos, dos orejas y una boca Usémoslas en proporción Buen día señores, buen día Me quedo con esa frase de Maldonado Ahí dando vuelta en la cabeza Ahí te va a arrancar el día Piénsenlo Porque está usando mucho la boca más que otra cosa Manga de chancho Bueno, muy buenos días señores Muy buenos días Bienvenidos a la jornada número 2 De este desachate Que ya arranca con un nivel impresionante Y hago pasar a los referentes Que van a estar preguntando El señor Juan Cardellá Y el señor Silvio Maldonado Director creativo de Ian Juan Y el director de arte Silvio Silvio fue quien hizo todas estas gráficas preciosas Así que un aplauso Miren que bonito que quedó Muy bien Y M-Paint lo hizo Así que una bestia realmente Pero bueno Señores Es momento de presentar al primer conferencista del día de hoy Y como siempre les voy a contar un poco de su currículum Porque muchos de ustedes no saben los currículums Básicamente hay muchos de ustedes que vienen a chupar y comer Les chupa tregua a la conferencia Si igual hay una conferencia de agor Sí, vienen Vienen a comer y a chupar Que lo demostraba ayer de noche Pero así que bueno Lo voy a presentar Se trata de este conferencista Que ahora voy a tratar de resumirle un poco su currículum Porque está bastante extenso Pero sin dudas Este publicista peruano Se ha ocupado Ha ocupado posiciones de mayor jerarquía A nivel internacional En su trayectoria de 27 años Fue director creativo en su país Después fue dueño de una agencia Después fue cabeza regional Hasta finalmente ser miembro de un board mundial En 1994 hizo historia Creando el primer comercial En ganar un león de canes para Colombia En 2012 Como vicepresidente Y director general creativo de Mayo FCB Donde viene realizando una revolución Ya ganó cuatro leones de canes De oro O sea, un récord histórico Para la publicidad peruana Para mí Perdón, perdón En el 2013 fue elegido por la revista Business Insiders Como uno de los 24 publicistas Más influyentes del mundo Quedando en el número 7 O sea, estamos hablando De una bestia importante Y para mí Debería abrir una agencia Con el uruguayo Esteban Saco Y ponerle Saco Polar Ustedes estaban pensando Es un pelotudo A mí cuando me contratan Un estudio contable Y le hago estos chistes Hacen chilena Ustedes son todos creativos Pero agarra unos médicos Y quedan ¡Pah! ¡Saco Polar! ¿Me entendiste? ¿Me entendés? Pero bueno Mejor me callo Señores ¡El señor Polar con ustedes! Bueno chicos Muchas gracias ¿Se oye bien? Muchas gracias por levantarse 11 de la mañana de sábado Para escuchar una conferencia Es algo heroico Y aprecio Ese esfuerzo Y espero estar a la altura De lo que significa Que hayan venido En esta cantidad Y también Nada Darles las gracias Por invitarme al Desachate No sé si ustedes Son conscientes De que un festival Que tiene 25 años A este nivel Y que es ejemplar Para todo el resto de América Es un gran honor Es un gran orgullo Que ustedes deben tener Como uruguayos Nosotros en otros lugares De América Latina Miramos al Desachate Con envidia Con admiración Cómo se ha mantenido Teniendo un nivel inmenso Cómo es una Es una congregación De la industria local Donde se discute Donde se hacen cosas Y reflexiones Como las que acabamos De ver en el video Eso no tiene precio Hay otros mercados Teóricamente más grandes Donde la gente No es capaz de sentarse A ponerse de acuerdo En nada Y ustedes lo pueden hacer acá Eso es maravilloso Un aplauso para ustedes Y para el Desachate Bueno Vamos a conversar Vamos a hablar De cosas mejores Esta conferencia Es en realidad Un poco Tiene una parte teórica Que es importante Y la voy a hacer A pesar de que A los publicistas Un poco Tendemos a tener Un desprecio Por la teoría Pensamos que Efectivamente Lo que importa Es hacer cosas Prácticas Hacer cosas Que tengan Inmediato contacto Con la calle Pero la teoría Es importante O por lo menos Yo pienso Que es importante Yo Antes de ser publicista Yo empecé En el año 1986 Trabajando como redactor Trabajé tres años En mi país Y en el año 89 Me fui E hice una carrera De 24 años fuera Que me llevó Lejos Estuve en Colombia Estuve en Ecuador Estuve en México Estuve en España Fui parte del board mundial De LOW En Londres Tuve un montón Donde pude ver el mundo Desde diferentes lugares Y diferentes perspectivas Y después me regresé A mi país Pero cuando yo Estaba estudiando En la universidad No tenía ni idea Que iba a ser publicista Yo estudié lingüística Y la lingüística Como ustedes deben saber Es una de las ciencias Más aburridas Abstractas Que existen en el planeta Es la teoría De la teoría La teoría del lenguaje Donde uno teoriza Sobre por qué hace Cómo funciona el lenguaje Usando el lenguaje Entonces hay un momento En que tu capacidad De teorizar es tal Que ya no sabes De qué estás hablando Y eso es lo que yo estudiaba Entonces por eso Mi capacidad de teorizar Desde esa época Ha sido más o menos Buena Por un ejercicio Intelectual que tenía Pero por supuesto Cuando yo entré a publicidad No había nada Que tuviera que ver Con lo que yo estudiaba Y como ayer Lo mencionó Nico En su conferencia Yo estaba Digamos En la universidad Estudiando letras Y las personas Que teníamos Algún tipo de inclinación Artística Que sabíamos escribir O que teníamos Unas inquietudes creativas Pues tomamos Dos caminos Nos moríamos de hambre O entrábamos a trabajar A publicidad Para bancarnos un poco El poder vivir De lo que pasaba En nuestra cabeza Por lo menos En el año 86 Cuando yo empecé Esa era la opción Y aún menos en el Perú Donde no había Una publicidad destacada Entrar a trabajar A publicidad Era de alguna manera Poder financiarse Uno Otros proyectos artísticos Trabajando en algo Que no era tan difícil Pero por supuesto No era tan difícil Porque no había Una exigencia Y también Uno lo hacía sabiendo O teniendo Algún tipo De cargo de conciencia O llamémoslo así Un poquito de mala conciencia Porque la publicidad Siempre ha sido vista Como algo Un poquito sucio En términos de Compararlo con el arte O compararlo Con otras expresiones De la cultura humana Es como que la publicidad Tiene ahí Un rabo de paja En el sentido Que es por supuesto El motor dinamizador Del capitalismo Y el capitalismo Está lleno De cosas brutales Y criticables Que ciertamente lo está Pero eso Es un cliché Que siempre existe Y yo me acuerdo Que cuando empecé A trabajar en publicidad Y empecé a entender Que uno podía hacer Cosas creativas En el sentido De destacadas De brillantes Dentro de los marcos De la publicidad También existían críticas Y como yo había estudiado Letras Tenía acceso A este tipo de frases Como la de Scott Fitzgerald Que es un gran escritor Obviamente esto es algo Que lo dijo En la primera mitad del siglo Hacia los años 30 Antes de Barenbach Antes de Mad Men Y todo eso Pero decía La publicidad Es una estafa Como las películas Y el negocio De los seguros No puedes ser honesto Sin admitir Que su contribución Constructiva A la humanidad Es exactamente Menos cero Ni siquiera cero Menos cero Eso dice Si Scott Fitzgerald Claro Scott Fitzgerald Era alcohólico Y estaba completamente perdido Entonces podemos decir Que la opinión de Fitzgerald No importa mucho Pero Este señor No es alcohólico O no era alcohólico Y es un historiador Muy muy importante Arnold Toynbee Es un tipo Que ha teorizado Sobre la historia De la humanidad En un nivel Muy 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 influyente Y él también Hacia mediados De los 70 Declara Que no puedo pensar En ninguna circunstancia En la cual La publicidad No sea maligna Se utiliza la palabra Ido A la publicidad Como algo maligna Entonces estamos hablando De un intelectual Que desde un punto De vista académico Dice No se me ocurre Una circunstancia En que la publicidad No sea maligna Bueno Ok Ahora por supuesto Digamos Los que estamos En el otro lado De la mesa Desde la publicidad Hemos tenido Defensas Y la que me viene A la cabeza Más rápido Es con la síntesis Que lo caracterizaba La que hoy Dijo En los años 60 Que es La publicidad Solo es maligna Cuando publicita Cosas malignas ¿No? Si, cierto Es bastante Tautológico Pero es cierto Es decir Ahí estamos hablando De cuál es el compromiso De una agencia O de una Compañía de publicidad Frente al mensaje Que su cliente Le dice que tiene que decir Ahora Vamos a ver Cuál es Por ejemplo En términos De lo que es maligno Una de las causas De que esta crítica Tenga algún tipo De fundamento Vamos a ver Un comercial Del año 1961 You know If you were to follow A busy doctor As he makes His daily round Of calls You would find Yourself having A mighty busy time Keeping up with him Time out For many men Of medicine Usually means Just long enough To enjoy a cigarette And because They know What a pleasure It is To smoke A mild Good tasting Cigarette They're particular About the brand They choose In a repeated National survey Doctors in all Branches of medicine Doctors in all Parts of the country Were asked What cigarette Do you smoke Doctor Once again The brand Named most Was Camel Yes According to this Repeated Nationwide survey More doctors Smoke Camels Than any other Cigarette Why not change To Camels For the next Thirty days And see What a difference It makes In your smoking Enjoyment See how camels Agree with your throat See how mild And good tasting A cigarette can be Bueno, sin palabras ¿No? O sea Y además Con la toma final De consumo ¿No? Con la guapa Para que sea más Porque el doctor Es muy feo Es muy Entonces, bueno Esa es la que Eso es lo que Lo que ha creado Probablemente Y sigue creando De pronto cada vez menos Pero sigue creando Una 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 crítica permanente Hacia la publicidad Y si nosotros Adelantándome un poco A lo que voy a decir Extrapolamos Este tipo de cosas También uno puede decir Ok La industria De los refrescos Por ejemplo Está hablando De valores Muy humanos Y muy lindos Y cosas Muy Llenas De poesía Y de humanidad Pero ¿Por qué no Hablan un poquito Más claro De las nueve Cucharadas de azúcar Que está dentro De las botellas Por lo menos Para compensar ¿No? Para no tener Una O sea Simplemente Esta Esto que Genera la desconfianza Digamos De la gente pensante Que es muchísima Y es hoy La que está Todo el tiempo En el internet Escudriñando Las cosas Que escucha Pero bueno Me adelanto un poco Vamos a La gran pregunta Entonces viene Cuando uno ve Estas evidencias De las cosas Que la publicidad Ha hecho A lo largo De sus 100 años De historia Viene la gran pregunta ¿Somos gente confiable? O sea ¿Somos los publicistas Gente confiable? ¿Se puede confiar en nosotros? ¿O se puede confiar En los clientes Que nos piden cosas que hacer? Es decir Hay en esta profesión Tan tecnificada En este momento Donde se evalúa Y se mide tanto Factores de éxito Y factores de influencia Y impactos Etcétera Detrás Hay un propósito confiable Hay un propósito Que pueda decirse Los publicistas Pueden ayudar Con su talento O con sus herramientas A hacer cosas mejores Para la gente Lou Reed Curiosamente Es la única persona Cuando estuve investigando Que dijo algo positivo Para la publicidad Antes de morir En una declaración Y a propósito De que estuvo En el Festival de Cannes Y fui uno de los privilegiados Que tuvo la suerte De verlo Hablar en el Festival de Cannes En una de sus últimas Si no la última Aperición pública Estaba muy mal Pero salió Y dijo Lo que es justo Es justo Y la gente de la publicidad Juega limpio contigo Claro Esto lo dijo Porque como Wedangan Kennedy Utilizó una canción suya Para un comercial de Onda Parece que le pagaron A los 30 días O algo así Lo cual es un milagro Entonces Lou Reed dice Me pagaron a tiempo Se puede confiar En los publicistas Pero bueno Ese es el único comentario Que he encontrado Entonces nosotros Nosotros sí De pronto somos gente confiable Y tenemos una Una ética personal Pero en general O llevemos la pregunta A otro lado Porque este es el Cuide el asunto Estoy seguro Que si todos nosotros En este momento Decidiéramos hacer Una gran agencia Entre las personas Que estamos sentados acá Estoy seguro Que el 90% de nosotros Querríamos utilizar Todo el talento Para hacer cosas mejores Y probablemente Nos olvidaríamos De que hay que ganar plata De que es un negocio De que tiene que ser Un negocio sustentable Y de que este negocio Nació como parte Como decía Como decía en el video Un colega Como industria subsidiaria De otra industria O sea estamos al servicio De otras industrias Para anunciar cosas Entonces Trabajamos para gente confiable Ese termina siendo Una de las grandes preguntas Y sin duda Tenemos que señalar Que vivimos Una profunda crisis De confianza En el momento En que estamos Viviendo en la humanidad Esta es una era En la que la gente Está descreyendo Muy rápidamente De todo Y descreyendo En el sentido En que ya ningún mensaje Que viene Inmediatamente Por los medios Recibe La ingenua Aceptación general De las personas Que lo reciben Es simplemente Un paradigma Que ha cambiado Por la interactividad De la época En la que estamos viviendo O sea hoy en día Es posible Buscar varias fuentes De información Es posible Tener acceso A versiones oficiales Extraoficiales Críticas Y favorables De un mismo tema En tiempo real En el momento En que sale una noticia Entonces Por ejemplo Si uno Asocia Algunos conceptos Corrupción Inmediatamente La palabra Que va a venir A la cabeza Es política Pensemos Pensemos Que la política Es como Está estructurada La humanidad El ente rector De toda la actividad Que nosotros vivimos O sea los políticos Son las personas Que manejan La vida Que nosotros tenemos Entonces Es posible Que corrupción Sea una palabra Que inmediatamente Se asocia Con la clase política Es decir Con los que manejan La sociedad O sea Esta es una palabra Que inmediatamente sale Poner otro ejemplo La avaricia La avaricia Sin control La falta de control Inmediatamente está Asociada Por ejemplo A las corporaciones A las corporaciones Financieras Hasta una entidad Teóricamente Tan Venerable O tan Que promueve Valores Valores buenos Para la humanidad Como la iglesia católica Hoy en día Se asocia Con una palabra Como pedofilia O sea Si uno dice pedofilia Inmediatamente Va a surgir Algún tipo De cuestionamiento Que tiene que ver Con esta palabra O sea Hoy en día Estas palabras Que son palabras mayores Están asociadas A grupos de poder A grupos que han sido Influyentes históricamente Entonces Nosotros Investigando Hemos encontrado Que hay un informe Muy interesante Que se llama El informe Edelman Donde hay una frase Que me llamó la atención Muchas personas En esta era De descreer De las instituciones Consideran A los CEOs De compañías Más confiables Que los gobernantes Fíjense lo interesante O sea Estas grandes instituciones La iglesia La clase política La banca Terminan siendo O los ministerios De economía O digamos Los que rigen El dinero A nivel mundial Son personas Menos confiables Que un personaje Como este señor O sea De pronto Cuando se hacen Algunas encuestas Como este Como les digo El Edelman Trust Barometer Que es un barómetro Que mide El nivel de confiabilidad Dicen Probablemente El CEO De una compañía Es alguien Que debería manejar El mundo No de los políticos O no las instituciones Entonces Esto es un preámbulo Para lo que Voy a soltar Como tesis Que creo que es Algo esencial Para llevar A nuestro negocio A un lugar más Literalmente Más sustentable Un lugar donde Se sostenga mejor Y es que es hora De hablar con nuestros clientes Sobre la confianza Hablar con confianza Sobre la confianza Porque la confianza Se convierte En un factor crucial Para la construcción De marcas Para la construcción De negocios Para la supervivencia De nuestro negocio E incluso Del negocio del cliente Les voy a mostrar Un estudio Que yo les Los invitaría A que lo descarguen Del internet Porque está Publicado Y esto fue hecho En el año 2012 Lo hizo una institución Que se llama PIRC Que es Public Interest Research Center O sea El centro de investigación Para el interés público Y la WWF Lo cito Pandos Esta compañía Con la cual se han hecho Esta institución Perdón Con la cual se han hecho Campañas tan lindas De publicidad Bueno Estas dos instituciones Han agarrado Y han hecho Un estudio Con todas las mismas herramientas Que se utiliza En la investigación De mercados Y lo han publicado Y este estudio Se llama Piensas que soy malo Abriendo el debate Ético Sobre publicidad Esto se ha publicado Y ellos Lo han Promovido Esto se ha publicado En Inglaterra Y está empezando A ser debatido En foros internacionales Curiosamente Uno de sus autores John Alexander Viene de la industria De la publicidad Fue planner En AMV BVDO Que es una Gran agencia Y Fallon Por supuesto Todos deben conocerla Antes de dedicarse A estudiar la sustentabilidad En distintos campos O sea Es un investigador Que utiliza técnicas De la publicidad Entonces Este estudio Digamos Tiene un preámbulo Del vice chairman De Ogilvy Inglaterra Que además Es la cabeza De la asociación De agencias De UK Y entonces Él dice Estoy abierto A que deberíamos Aceptar Las vastas Implicaciones Morales De lo que hacemos Y debatirlas Abiertamente Antes que esconder El asunto O sea Encontramos A una alta autoridad De una agencia De publicidad Diciendo Creo que deberíamos Ser mucho más abiertos En discutir El tema De la ética En publicidad Entonces Claro Palabra un poco tabú Sobre todo Para la gente Que viene de mi época Donde nosotros Creábamos Cobrábamos Y por ahí Nos íbamos a los premios Y tratábamos De medir nuestro talento En un lugar Donde Como también lo dijo El colega en el video Es una industria aparte Entonces allá Nos olvidábamos Un poquito De si lo estábamos haciendo Es bueno o mal Somos como unos sicarios Yo disparo Y disparo bien No importa Que me digan Qué tengo que decir Eso Cambia tremendamente En el siglo XXI Y cambia en los últimos años Y se toca el dedo En la llave Y se dice Los publicistas Tenemos que empezar A hablar Sobre la ética De lo que hacemos Entonces Voy a poner Un pequeño caso Que está en este estudio Que como les digo De verdad Es un estudio De 60 páginas No es muy largo Ya vale la pena leerlo Pero voy a tomar Tres cositas Que se dicen ahí Que están desarrolladas Como un ejemplo Por ejemplo Históricamente La industria publicitaria Se ha defendido De los ataques Con respecto a la ética Con tres argumentos Uno La publicidad Simplemente redistribuye El consumo No es que la publicidad Genera necesidades falsas Eso es mentira La publicidad redistribuye Porque todo el mundo Quiere consumir Y simplemente hace Que el consumo Se reparta Entre más marcas Y más jugadores Ok Número dos La publicidad Es un simple espejo De valores culturales La publicidad No está creando Nada nuevo La publicidad Refleja Lo que está en la sociedad Y lo pone Y lo hace relevante Tres La publicidad Promueve La libre elección Estos son tres Digamos Estos son tres argumentos Que la publicidad Suele utilizar Para decir La publicidad No tiene No está creando Falsas necesidades Etcétera Entonces Este estudio Se dedica A tratar De demoler Estos argumentos A través de research O sea Investigando Y preguntando A gente Haciendo investigación Y vamos a tomar El número dos El número dos Que dice La publicidad Es un simple espejo De valores culturales Ya Entonces ellos hacen Con una base Además de dos mil encuestas Una cosa bastante bien hecha Y sacan Una 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 lista De dos Dos tipos de valores Que llaman Los valores intrínsecos Y los valores extrínsecos Entonces Digamos que Se Se Extrapola Que los valores intrínsecos En la sociedad Son La afiliación Que es tener relaciones Satisfactorias Con la familia Con los amigos La autoaceptación O sea Me siento competente Me siento autónomo El sentimiento de comunidad Que es mejorar el mundo A través de activismo social Proyectos creativos Benevolencia Benevolencia que es preservar Y mantener la riqueza De aquellos Con los que estoy En permanente contacto No la riqueza No el bienestar Digamos El in group Y por último Universalismo O sea Entender Apreciar Tolerar Proteger Por el bienestar De toda la gente Digamos que Esos son unos valores Que se llaman intrínsecos Que podrían ser Los que Nuestra sociedad Considera Que son constructivos Y hay otro tipo De valores Que son El conformismo O sea Encajar En un estándar De otras personas El tema de la imagen Vernos más atractivos En términos de ropa Y de cuerpo Éxito financiero O sea Ganar dinero Ser materialmente Más exitoso que otros Los logros personales Demostrando competencias Según los estándares Sociales Y el poder Estatus social Prestigio Control Dominar a otros A través de Dominar a personas Y dominar recursos Entonces Dos tipos de valores Entonces Después Se hace un cruce Digamos Con lo que la gente Piensa que la publicidad Está haciendo Y con varias campañas Y una de las conclusiones Como les digo Hay bastantes páginas Pero una de las cosas Que Saco dice Como ha sido discutido Hay dos problemas Cualitativos Con la publicidad Actualmente Primero La gran mayoría De anunciantes Parecen apelar A los valores extrínsecos O sea Todo esto que está En la columna derecha El conformismo La imagen El éxito financiero Etcétera Y este Ah no Me fui Este Primero La gran mayoría De anunciantes Parecen apelar A valores extrínsecos Segundo El uso De llamadas De apelaciones A los valores intrínsecos Es usualmente Espurio Y a veces Inconsistente O sea No solamente Que mucha publicidad Se va sobre la derecha Sino que cuando se va Sobre la izquierda Usa estos valores De una manera Superficial O sea Los pones Para la foto Los dices Los mencionas Pero no hay algo Que se esté haciendo Para que estos valores Prevalezcan En la sociedad Entonces En la página 51 Del estudio Dicen Recomendamos Que los Anunciantes responsables Y compañías Que inviertan En publicidad Hagan research Independiente O sea Investiguen En el impacto De su marketing No simplemente Que tan efectivo Es en aumentar Las ventas Pero en su Potencial De ser dañino Para la sociedad Y para tener Un impacto En el ambiente O sea Esta institución La WWF Más la PIRC Le dicen A los anunciantes Agarren Un poco De su plata Y haga una investigación Y analicen De verdad Donde está El potencial peligro De lo que ustedes dicen Para la sociedad Para crear valores Extrínsecos Que profundizan En las cosas malas Y no construyen Sobre las cosas buenas Es una recomendación Pero por supuesto Una recomendación Que si empieza A crecer En la discusión De la gente Se puede volver Una corriente En contra de la publicidad Por ejemplo Ponen como Como ejemplo De una compañía Responsable A un grupo Que se llama Portland En el Reino Unido Que fabrica licor Y que tiene Una política Digamos Sobre anunciar Las regulaciones De alcohol Y relacionar A sus productos De una forma Completamente diferente A lo que lo harían Las grandes corporaciones De licores Es decir No es como Esconder este hecho Sino ser frontal Con respecto A los programas De responsabilidad Por supuesto Yo solamente Me enteré De la existencia De Portman En este estudio No tiene La dimensión Ni la escala Ni probablemente El presupuesto Publicitario De otras Pero está haciendo Las cosas bien Según este estudio El estudio Por ejemplo Menciona Dove Una marca Que todos queremos Mucho Y que todos admiramos Por lo que está haciendo En publicidad Como un ejemplo De marca Que promueve Valores intrínsecos Pero inmediatamente Cita a AX Como el ejemplo De la inconsistencia De Unilever Al promover Lo contrario Yo manejé La cuenta de AX Muchísimos años Y si ciertamente Nosotros en AX Tenemos una plataforma Sobre la cual Construíamos Algo basado En el humor Algo basado En los chistes Adolescentes Pero también es cierto Que hay un Downside Hay un efecto Lateral De eso En relación Con el sexismo Que nunca Hemos querido mirar Entonces el estudio Dice Como Unilever Digamos Hace algo Tan constructivo Como Dove Y al mismo tiempo No se da cuenta Que AX Está haciendo lo contrario Para discutirlo 20 horas Ese no es el punto Ténganlo en la cabeza Otro estudio Que les quiero mencionar Rápidamente Es algo que hicieron Nuestros colegas De FCB En Sao Paulo Que se llama Transparency Que es un informe Sobre las iniciativas Que las marcas Tienen para ser Socialmente responsables Entonces Esta es una De las conclusiones Es un estudio Muy largo Que está hecho Con bastantes Anunciantes Y con bastantes Consumidores Y ellos Como plantean Como una hipótesis Que las marcas De pronto Ensayan demasiado Cuando quieren ser Confiables O sea Lo ensayan Está muy prehecho Quieren ser perfectas O sea No quieren mostrar Ningún lado imperfecto No soy una marca Digamos socialmente responsable 100% Lo cual es mentira Nadie puede ser 100% socialmente responsable Quieren ser demasiado buenas O sea Vamos a salvar el mundo A como dé lugar Y a veces Quieren ser todo Menos marcas Quieren esconder el hecho De que son marcas Ese es uno de los problemas O sea Las marcas son marcas Y no querer serlo Querer ser otra cosa Es algo que el consumidor No es tan tonto Como para creer ¿No? Entonces Finalmente Las marcas artificiales Que puede ser el resultado De lo que lleva A esta especie De conciencia social Se convierte en confianza artificial No es una confianza Que nuevamente Está para la foto Está para la campaña Yo la veo Pero no es que confíe en ti Sé que tu campaña Me dice bondad Alegría Etcétera Etcétera Pero que no estás por eso Estás por otra cosa ¿No? Entonces Por supuesto Aquí viene la gran pregunta ¿No? Alguna vez Algún cliente Me dijo esto Literalmente A nosotros A nosotros nos importan Los resultados No arreglar el mundo ¿Sí? Está bien O sea Todo su derecho ¿No? Y alguna vez Y esto sí lo escuché De pronto no hace tan poco tiempo Pero antes Esto sí lo escuché Literalmente Y algún publicista Dijo esto ¿No? La gente de las ONG Va en bicicleta Mientras yo voy en Porsche Sí, está bien Perfecto ¿No? O sea Se vale Y que tú te ganes tu plata De esa manera Es completamente legítimo Pero el punto Es que Nosotros tenemos La elección Y los clientes Tienen la elección De decir estas cosas ¿No? O sea Te importan los resultados No arreglar el mundo Ok ¿Quieres ganar plata Y no ser Un activista De un mejor mundo? Ok Pero entonces Si vamos a hablar de negocios Hagamos esto Por el negocio Y entendamos esto De lo que estoy hablando Por el negocio Por la supervivencia del negocio Porque El debate ya empezó Y creo que no les tengo que explicar Que los debates Hoy en día Sobre estos temas Son masivos Y son incendiarios O sea Un debate Que prende Sobre este tema Puede acabar Con la confianza De una marca Socavar Todos los esfuerzos Que la sección De responsabilidad social O de relaciones públicas Hace para Convertirse en una marca Confiable Se puede acabar Con un debate En internet Con un debate En redes sociales Se puede acabar De inmediato Entonces Ahora les voy a hablar De cómo nosotros Estamos abordando Este tema Desde Lima Perú Que es básicamente El culo del mundo Publicitario Esta foto La he photoshopeado Por supuesto Porque Lima es gris Es fea Pero Le he subido el croma Para que se vea verde Que el mar se vea azul Algunos días es así En el verano Tres o cuatro días El resto es completamente gris Pero es la ciudad Donde nací Y es la ciudad A la cual he vuelto Después de 24 años Y desde donde nosotros Estamos haciendo un trabajo Del cual les quiero hablar No con el afán De vender Mayo FSB Y decir Wow Que grandes somos Sino Para compartir Una experiencia Que ha significado Para nuestra agencia Un giro De 180 grados En su modelo De negocio En su prestigio En su alcance Pero además Y por sobre todo En su modelo De negocio O sea Mayo en este momento Es una agencia Que tiene un futuro Muchísimo más Sustentable De lo que tenía Hace dos años O tres Cuando empezamos A pensar de esa manera Y hecho desde una ciudad Que no es para nada Un polo De desarrollo publicitario No es Londres No es Buenos Aires No es Sao Paulo No es Barcelona Es Lima, Perú Les voy a contar Algunos casos ¿No? Primero Quiero Mencionar algo Que nosotros Nos planteamos Como una Como una práctica A la hora De agarrar Cualquier brief De nuestros clientes Y que de pronto Es una diferencia Con cosas Que no se hacían antes ¿No? Cuando nosotros Estamos pensando En una acción En una campaña En una estrategia Empezamos por cuestionar Todo lo que probablemente Está naturalizado En el brief Y que es nocivo Para la sociedad A pesar de estar naturalizado Me encantó La presentación Que hicieron ayer Los colegas De investigación Sobre El tema De Uruguay La manera De ver Uruguay Porque eso es precisamente Una de las cosas Que hay que desmitificar Los niveles socioeconómicos Las estratificaciones Muchas veces Esconden Cosas muchísimo Más nocivas Como por ejemplo El descarado racismo ¿No? Y sobre todo En el Perú Donde sí tenemos Unas diferencias grandes Entre fenotipos De piel Color de piel Que a su vez Representan A estructuras mentales Coloniales Que son muy fregadas Donde de verdad La gente que nació Con la piel Con una pigmentación Diferente Se la ve muy difícil Para progresar En la sociedad Por razones históricas ¿No? Este Si nosotros No analizamos Que de pronto Hay algo que está naturalizado Como por ejemplo Saquemos gente bonita En el comercial Saquemos gente bonita En el comercial Significa No me pongan cholos No me pongan indios No quiero ver a nadie Que tenga El pantone Más subido Seamos realistas Eso es lo que quieren ¿Ya? Entonces O sea ¿Cómo nosotros Removemos eso De la discusión? ¿Cómo nosotros Cuando estamos haciendo Nuestra estrategia Además le añadimos Una capa de pensamiento Que es Esta estrategia O la ejecución De la estrategia O lo que el cliente Naturalmente Nos pide que hacemos Va a atentar Contra La construcción O la destrucción Más bien De un antivalor Que es nocivo Para la sociedad Como el racismo O otra cosa ¿No? Bueno Perdón El racismo Además No es porque Yo en lo personal Estoy en contra Del racismo La Universidad del Pacífico Que es una universidad Que está lejos De ser sospechosa De ser una universidad De izquierda Digamos Es la universidad Donde se forman La gente que hace negocios Digamos A un nivel De Digamos De las empresas Importantes Una universidad Con una mirada Bastante neoliberal De la sociedad Pero sin embargo En un informe Que hace la Universidad del Pacífico Hecho por Cynthia Sanborn Que es una investigadora De la Facultad de Economía Hay conclusiones Así directas En que El racismo Es un cáncer Que entorpece El desarrollo económico Del Perú Empezando porque Por ejemplo Se saca O se Se excluye De la De la franja económica De la franja De las personas Que podrían ser productivas A compañías Que vienen De zonas Del país Que se llama Emergentes No se les da Las oportunidades Por ejemplo En créditos bancarios Porque el racismo Siempre es un problema Latente Entre que un banco Apruebe un crédito Grande para una pequeña Empresa Que es de gente De cholos Para decirlo con todas Sus letras Que de blancos Y bueno Hay profundísima Información sobre el tema Pero si lo vamos A seguir viendo Desde un punto de vista Del negocio De la publicidad El racismo Es un cáncer Fuera de que Es un cáncer social Es un cáncer Para una mejor sociedad También lo es Desde un punto de vista Económico Por ejemplo El sexismo Creo que no tengo Que explicar mucho De esto Pero o sea Claro Uno puede hacer chistes Sobre chicas Y todo bien Pero hay un caso Hay una fuente De la universidad católica Que dice Que hay 7 mil Violaciones al año Y hay 100 mil casos De violencia familiar En el Perú No declarados Aproximadamente De los cuales Un porcentaje altísimo Tiene que ver Con la mirada De la mujer Como objeto O una falta De respeto Digamos A la condición De mujer Entonces Por supuesto Que cada elemento Que crea racismo O sexismo O otro tipo De exclusiones En la publicidad Es una pequeña gota A la construcción De este océano De injusticia Que hace que Un país no avance Y seguimos hablando De algo que es Valor económico Yo en lo personal ¿Ustedes se acuerdan De esta campaña? ¿Todos se acuerdan de esto? Esta campaña Es del año 2004 Y cuando yo la vi En Cannes Que ganó el Grand Prix Yo me impresioné mucho Por supuesto Porque la idea Tenía un montón De cosas admirables Como una ejecución Completamente Que venía de otro lado Porque hablaba De los motores Honda Diesel Como un paradigma De algo De no contaminación Etcétera Etcétera Pero a mí Lo que más Me quedó En la cabeza De la campaña Es la frase ¿Odias algo? Haz algo Yo me acuerdo Que cuando vi eso Salí de Cannes Bueno, obviamente O sea, admirado Y deseando ganar Un Grand Prix Por eso alguna vez Pero después Me quedé con la pregunta ¿Qué es lo que yo odio? Y me di cuenta Que lo que odiaba Es ser publicista ¿Ya? O sea, había trabajado 28 años en publicidad Bueno, en ese momento menos ¿No? Digamos que había Que esto fue en el año 2004 Yo tenía casi 20 años Trabajando en publicidad Y me di cuenta Que lo que odiaba Es tener que hacer cosas Y vivir una esquizofrenia Y no pensar En algo que estaba cerca De mi corazón Que es como la sociedad Podría ser mejor ¿Ya? Y yo no soy la madre de Teresa Ni mucho menos Pero eso es real En mi experiencia Y tuve que ser honesto Conmigo mismo Y decir O sea, ¿puedo seguir Trabajando en publicidad Si realmente pienso Que mi profesión Es vergonzosa Y cada vez que un amigo Del mundo no publicitario Me pregunta ¿Qué haces? Y yo digo Soy comunicador ¿No? Entonces, o sea Finalmente dije O sea, esto es posible No es sostenible ¿No? Y de la misma manera Creo que Es una reflexión Que nos tenemos que hacer Si queremos que nuestro trabajo Sea sostenible Ahora Ahora, y como última parte De mi presentación Creo que Les he planteado el problema De la manera más personal posible Creo que cada uno En su fuero personal O en sus empresas Tendrán una manera De mirar este problema Les voy a contar Cuáles son En cuatro casos Cuatro trabajos De la agencia Como nosotros Hemos tratado De interiorizar esta cultura Es decir ¿Cómo hemos hecho Para que la publicidad Digamos En la que nosotros creemos Y que ahora estamos Enarbolando Como nuestra manera de pensar Sea real? No Y ahí también tomo Lo que Nico dijo ayer Esto, o sea Ya no estamos hablando De los casitos De dos minutos Que ganan en Canes ¿Cómo hacemos Para que las ideas Que nosotros podamos tener Tengan un efecto real En la sociedad? Pero no desde una ONG O desde un charity Sino desde el corazón De las marcas comerciales ¿Cómo convencer A las marcas De que incorporen Este pensamiento De una manera real Y lo ejecuten? Esos son los casos Los que voy a hablar Y el primero que voy a mencionar Es el caso Utec Utec es una universidad De tecnología E ingeniería Es una universidad Que se fundó Hace dos años y medio Ya Y que todavía Ni siquiera tiene campus O sea No tiene un campus Actúa digamos En las aulas De otra institución Que se los ha prestado Por un tiempo Es una universidad Que tiene Una Que tiene unos socios Que son personas Muy importantes En el Perú Del sector de la minería ¿No? Y que Están invirtiendo Un montón de dinero En crear una universidad Que tenga unos estándares De sustentabilidad Y de mirada Hacia el futuro Es decir Es una universidad Que está hecha Desde la responsabilidad De los empresarios De la minería Que es un tema Fuerte en el Perú Para ¿Qué pasó? Ah Se Se desenchufó Disculpen De muy segundo Por favor Ya Un boicot ahí De las corporaciones Ok Importante entender Ya Que UTEC Es un negocio Es un negocio Donde hay un montón De dinero invertido Ya Este Y que Es una universidad nueva En el Perú Hay dos universidades Que si uno tiene un hijo Con vocación de ingeniería Debería enviarlos Una es la Universidad Nacional de Ingeniería Que es una universidad Pública Que tiene 80 años Y que tiene un nivel Espectacular Y es dificilísimo Entrar Y la otra es la Universidad Católica Que tiene una facultad de ingeniería Que tiene también como 90 años De fundada Y de donde han salido Digamos Ingenieros muy importantes Uno no tiene en el Top of Mind Otra universidad Ese es un poco El problema esencial De UTEC Que es una universidad Que está creada Para generar Una nueva Una nueva manera De pensar Con respecto a los estudios De ingeniería UTEC tiene algo Que lo dice Explícitamente Su presidente Y es A nosotros No nos importa El nivel socioeconómico Ni nos importa El color de la piel Ni nos importa El origen De la ciudad Del peruano Que estudia acá A nosotros Nos interesa Tener a las mentes Más brillantes De este país Y si la persona No puede pagarla Es una universidad privada Y si el chico O chica Que viene a UTEC No puede pagar Es un problema nuestro No de él O sea Están Digamos Esa es la cabeza Que tiene UTEC Detrás de todo Lo que está haciendo Sin embargo No tiene todavía Ni siquiera su edificio Entonces El gran reto Para nosotros Era crear Desde la publicidad Una correspondencia A la cultura De lo que les acabo De explicar Entonces vamos a ver Algunas campañas Porque probablemente El caso del panel Es el más famoso Pero UTEC No viene de la nada Una de las primeras cosas Que hicimos Es una campaña De vía pública Que se vio en todo Lima Para mencionar el tema De que hay muchos más Estudiantes Hombres de ingeniería Que mujeres O sea Como que No se piensa En que las mujeres Pueden ser ingenieras Entonces hicimos Esta campaña Que tiene un diseño Muy simple Esto es así Como lo ven No hemos reducido El logo Para el festival Sino que Tiene suficiente espacio Para que se vea Dice Una ingeniera Puede crear vida Y también buscarla En el espacio Eso que no se le ocurrió A un ingeniero Se le puede ocurrir A una ingeniera O sea ingeniera Y cambia el mundo Comenzando por los estereotipos O sea Publicidad Que va a un nivel Digamos Inteligente De codificación Dirigida A estudiantes Esto era como lo que Se empieza a hacer En publicidad exterior Cuando recién Nosotros agarramos La cuenta Viene el momento En que el cliente Alquila Un panel En la carretera Al sur Donde hay un balneario Es parecido Digamos A vender de Montevideo A Piriápolis Es ir de Lima A Asia Que es un balneario Muy concurrido Y en ese balneario Hay una polución De paneles Impresionante Pero el cliente Compró uno ahí Porque es el lugar Donde uno tiene que estar Para agarrar A los chicos Que se van a veranear Durante el periodo Del verano Que es como acá De diciembre a marzo Entonces compran el panel Y nos dicen Hagamos algo Para la admisión Y nosotros empezamos A pensar En el caso Que probablemente Ustedes conocen Que es este Utec La Universidad de Ingeniería Y Tecnología Del Perú Estaba por abrir Sus aplicaciones Para el periodo 2013 Y debía llamar La atención De futuros estudiantes Pero no cualquiera De ellos Sino los que quieren Cambiar el mundo Como lo hace Utec Lima y sus alrededores Está ubicada En un gran desierto En la costa pacífica En este lugar Hay mucha gente Que sufre La falta de agua potable La presencia de lluvia En esta región Es casi de cero Sin embargo La humedad atmosférica Es hasta del 98% Inspirados por esto Trabajamos en conjunto Utec Y la agencia Para construir La primera valla Que genera agua potable A partir del aire La valla Tiene una tecnología Única Que captura La humedad del aire Y la convierte En agua potable Cada generador Atrapa lo que es La humedad del ambiente De ahí pasa Un sistema De osmosis inversa Cada tanque Armacena por medio De 20 litros Las 5 máquinas Van a hacer este proceso Y se va a almacenar Todo en un solo tanque La valla Ya ha producido Miles de litros De agua potable Lo que es igual Al consumo de agua De cientos de familias Las aplicaciones De Utec En 2013 Incrementaron considerablemente Lo que significa Que en un futuro cercano Más ingenieros Estarán trabajando Para seguir Cambiando el mundo Que pongan En diferentes lugares Que es posible En cada anexo En cada cacerío En cada pueblo Para que el agua Sea generada por medio De los paneles Es algo que realmente Nos da vida Bueno Este es el Muchas gracias Este panel Por supuesto Ha sido uno De los orgullos De la publicidad peruana Pero no solamente Por los premios Que ha creado Sino por la repercusión Que ha creado En la sociedad Un dato Porque hay muchísimos Y el caso es largo Tiene muchas aristas Y muchas variables Pero una de las cosas Más interesantes Es que Las poblaciones pobres Que no tienen agua Y que están alrededor Del panel En la zona de influencia Donde está este panel Son prácticamente invisibles Si uno va por la carretera Están por hacerlo así Detrás de las dunas Y uno está yendo A la carretera A un balneario De clase media alta Donde todo es felicidad Y todo es diversión De verano Y todos los paneles Que están en esa carretera Te muestran Chicos rubios Y chicas guapas Disfrutando del verano Y este panel Que además Ni siquiera Tiene un diseño bonito Y lo hicimos así A propósito Como diciendo esto No nos vamos a A concentrar En hacer un diseño Espectacular Nos vamos a concentrar En lo que significa Esto para la sociedad Este panel Ha hecho Que toda esa gente Invisible Que está De ambos lados De la carretera Salga Diariamente Porque esta es la fuente Diaria de agua De estas comunidades Produce 100 litros De agua por día Y una cosa Increíble El cliente contrató Y bueno Clear Channel Fue el que alquiló El espacio Por tres meses Y el impacto De esto Hizo que Clear Channel Donara el espacio Por cinco años Y el cliente Ha decidido dejar el año Y hacer el mantenimiento Por cinco años Y es muy probable Que esto se quede para siempre Es muy probable Que esto se quede para siempre Ahora Claro El cliente O sea Mucha gente pregunta ¿Por qué no hacemos paneles Por todo el país? Bueno Porque no es Responsabilidad de UTEC Hacer esto Es responsabilidad Del Estado O de alguna entidad Pero UTEC Lo que demuestra Es que la ingeniería Lo puede resolver Porque el objetivo de UTEC Es decir Creemos una nueva generación De pensamiento Nosotros no vamos a hacer Los paneles Pero es un ejemplo De decirle al gobierno nacional Miren lo que se puede hacer ¿Por qué no lo empiezan a hacer Ya que tienen problemas de agua? Para eso sirve la ingeniería Obviamente Las repercusiones De este panel A nivel mundial En revistas Que están fuera Del campo de la publicidad Como Coexist O sea De Fast Company Como Wired Como Energy Korea Como Jules de la Terre Como Contellos Hablan un poquito Del alcance Que esto ha tenido También Para nosotros Significó que ganemos El primer Gravity Award Que es un nuevo premio Que hizo Adweek En relación a la innovación Que nos lo dieron En el Museo de Historia Natural De Nueva York Es una cosa muy linda Y todo Pero Hay un premio Este trabajo Ganó cinco Leones en canes Cuatro y dos de oro One show D&AD Bla 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 Pero Hay un premio inesperado Que resulta mucho más significativo Y que ni siquiera Lo metimos ahí El World Business Academy Que es una institución De best practices Empresariales En los Estados Unidos La conferencia Para la sustentabilidad Responsabilidad Y la inversión de impacto Hecha por la Universidad De Notre Dame O sea Una cosa importante De Estados Unidos Le entrega a Utec El premio Como marca ética O sea Una marca Que está creando Una huella ética En el mundo A través de Este panel O sea Pudimos lograr Que una pieza publicitaria Que se contrata En un espacio específico Gracias a la magia De todas las conversaciones Que esto puede generar En todos los diferentes entornos Cree para el cliente Algo que ni a la Universidad Católica Ni a la Universidad de la Ingeniería Le han dado En 90 años O sea El equity Que se ha creado Para esta marca Supera largamente Lo que invirtieron En la campaña Ahora por supuesto Está el terrible problema De ahora ¿Qué vamos a hacer? Pero Ahora les voy a mostrar En primicia mundial Porque ayer Los que me vieron Que estaba pegado Al smartphone Era porque Estábamos terminando De editar este video Este es el nuevo caso Que ya salió En el mercado peruano Está en inglés Lamentablemente Porque bueno Este es un video Que va para la promoción Pero Si lo voy a pasar Y si de verdad Alguien no entendió bien Solo levante la mano Y yo explico Que es todo lo que se ha dicho acá Que es lo nuevo Que usted ha hecho este año En Perú En Perú La industria de construcción La industria de Perú Absorbs all the polluted air Around it Filters it through Water system And returns pure air To the surrounding areas The cleaner air Reaches a radius Of five blocks Benefiting all residents Of the construction area As well as the workers Para los trabajadores Para un poco más Un aire Casi puro We showed How construction And clean air Can really go together We also managed To promote UTEC Showing that Technology And engineering Really have the power Of solving problems This is a big call To all future engineers That believe In this culture That's why applications Increased 24% In 2014 UTEC We will continue To change the world Through engineering ¿Ah? Sí Brevemente UTEC Llamó a un concurso De arquitectura Y De hecho El otro león Que se ha ganado A UTEC Es el león De Venecia De la Bienal de Arquitectura Con un diseño De una universidad Espectacular Están construyendo Un campus Precioso De verdad Va a ser un ícono En la ciudad Entonces El mensaje aquí Es ¿Cómo UTEC Supera la contradicción De construir Y polucionar el aire Porque la construcción Es fuente De muchísima polución Y además El país Está en construcción El Perú Está en este Subidón económico Entonces Hay construcciones Por todos lados ¿Cómo lo hacemos? Entonces Durante un año Desarrollamos Con los ingenieros De UTEC Más alguien Que tenía La tecnología Una máquina Que purifica el aire Dentro del site De construcción O sea Es como si tú Tuvieras un bosque De 1200 árboles Entonces De esa manera Usted está diciendo Nosotros Nos hacemos cargo De lo que contaminamos Teniendo en la mitad Del sitio de construcción Una máquina Que lo purifica Y el enfoque Es Sí va a los vecinos Pero sobre todo A los trabajadores De construcción Nadie da un carajo En el Perú Por los trabajadores De construcción O sea De verdad O sea Se cumplen las cosas Mínimas Pero no hay Esta conciencia De que el trabajador De construcción Tiene que Bueno De hecho Hay algo Que no lo hemos puesto Aquí en este caso Pero que está empezando A funcionar Y va a funcionar Todo este año Que es que Esta tecnología Que está pegada Al panel Y que digamos Simbólicamente Desde el panel limpia Tiene una cabina Donde tú puedes entrar Y puedes Por así decirlo Usando la metáfora Limpiarte los pulmones Cada vez que sales De la construcción Entonces lo que queremos Es que todo Está obviamente A discreción De los trabajadores Ellos pueden entrar Pero es que entres Y durante un minuto O dos Respiran ahí adentro Y es decir Así como darte una ducha Sales con los pulmones limpios Eso es digamos Algo que Lo vamos a O sea No lo hemos puesto En este caso Porque estamos Haciendo las pruebas Para estar seguros De que funciona Como tiene que funcionar Ok Entonces eso es lo que hay Ahorita Voy a contarles Porque creo que estoy Un poquito corto de tiempo Pero cinco minutos Tres casos comerciales Muy chicos Utec es una marca comercial No es una caridad No es una marca Que está construyendo Su negocio En el mundo del retail Donde el negocio Es tan fiero Y el día a día Es tan importante Nosotros vimos Los resultados De este pensamiento En una promoción Muy sencilla Que es el caso Metro Esta es una promoción Que solamente Salió en radio Es una campaña De radio Pero es una campaña De radio Que tiene un pensamiento Detrás Que ha creado Un resultado Muy importante ¿Tienen twitter? No ¿Tienen facebook? ¿Usted tiene twitter Señor? Se la acaba de llevar Mi nieto ¿Y tiene facebook? Si lo tengo Pero se lo ha llevado Mi nieto No tengo ¿Y tiene email? Eso sí No insista Niño Raúl Su madre Jamás permitiría Que usted se enamore De alguien Como yo La perdió ahora Argentina En el medio campo Y arranca Cachito a velocidad Pelotazo largo Sobre el arco Y gol Bienvenidos A su noticiero De las 10 de la noche Pues entonces Natacha Quiero decirle algo A mi madre Es más Quiero decirle algo A todo el que me escuche Quiero decirles Que si tú escuchabas Así las noticias Esta promoción Es para ti Llegaron los miércoles Inolvidables En Metro Con 10% Sí 10% de descuento En toda la tienda Si tienes Más de 65 años Metro Precios más bajos Siempre Cuando presentamos Esta campaña El cliente dijo No entiendo nada Esa es la idea O sea Que ninguna persona Que no tenga 65 años Entiende esta campaña Y entonces salió en la radio Así radicalmente Tomando Bueno Aunque parezca mentira Alguna vez en la historia Perú eliminó Argentina del mundial Pero fue en el año 69 Un nuevo caso Que quiero mostrarles El de la Fundación Peruana De Cáncer Que Ahí va Esto es como Juntar el pensamiento De Jesucristo Y juntar el pensamiento De Michel Foucault En publicidad Esto si bien es cierto Es un charity Es una organización Digamos Para beneficio Es un caso Que tuvo unos resultados Tan espectaculares En revertir completamente La tendencia De las colectas En el Perú Que yo lo considero Un caso comercial Cada año La Fundación Peruana De Cáncer Realiza una colecta Llamada Ponle Corazón Que reúne dinero Para ayudar a niños Y adultos Con esta enfermedad En los últimos tres años La colecta No ha alcanzado su meta Pues cada vez Es más difícil Encontrar corazones Solidarios en la calle Entonces Llegó el momento De buscarlos En otro sitio El plan Era realizar la colecta Entre los presos Estamos hablando De asesinos Ladrones Terroristas Gente sin corazón Supuestamente Por eso Si podíamos lograr Que por lo menos Un preso Se comprometa con la causa Tal vez esto inspiraría Para ayudar a otros corazones Dentro y fuera de la prisión Nos reunimos Con los líderes De cada pabellón Y les mostramos un video Donde los niños Con cáncer Les pedían ayuda Luego Les dimos cinco días Para que ellos mismos Realizaran la colecta Entre los presos El resultado fue increíble Dale tu bendición Ponle, ponle corazón Castro, Castro Dice presente Apóyase Sin condición Juntando de sol en sol Cumplimos nuestra misión Así reciban este apoyo Desde la prisión Jamás Me imaginé Que podían Creer en nosotros Sientan Sientan nuestra fuerza Es lo único Que les podemos dar Nuestra fuerza La colecta La colecta dentro de la presión Se volvió noticia En internet Y otros medios Y fue el call to action De la campaña anual El 18 y 19 de julio En todo el Perú Los peruanos Se conmovieron Tanto viendo la compasión De los presos Que reaccionaron Y la colecta Fue un éxito Superando largamente Las cifras De años anteriores Esto que hemos hecho hoy El de arriba Nos está perdonando Muchos pecados Que hemos hecho Esto me hace sentir útil Me hace sentir libre Cuando esto empezó La idea fue Ayudar a los niños Pero al final Nos ayudaba a todos nosotros Porque nos hemos dado cuenta Que somos humanos Muchas gracias Una cosa increíble Que obviamente No lo decimos Porque no Esto no hay que ponerlo En la prensa Ni nada Pero La niñita Que estaba en el video Parece un milagro Parece una historia Pero se curó Se ha curado el cáncer O sea Ha podido curarse No vamos a decir Que es el poder De la publicidad Pero es bonito Saber al final De la historia Que dentro de algo Que es tremendamente triste Sucedió esto Y por otro lado Esta colecta Revirtió completamente O sea Conseguió sus récords históricos Y se ha podido mantener Porque la fundación Estaba pensando En cortarla En dejar de hacerla El último caso Que les voy a presentar Es un caso Que venimos trabajando Hace como ocho meses Y que ustedes van a ser Las primeras personas En el planeta Que lo van a ver Fuera de la gente De la agencia Y porque esto rompe Para los medios La próxima semana Pero es un caso Que ya se ha venido haciendo Y que nuevamente les digo Nosotros estamos pensando En cosas que vayan Al corazón del negocio Del cliente Que se hagan De manera permanente Pero que los ayuden A tener un discurso comercial Es esto Desde 1871 En Western Union Decimos que trasladamos Más que dinero Pero esta vez Además de decirlo Lo hicimos Porque el dinero No mueve el mundo Lo que realmente Mueve al mundo Es el intercambio Lampa Perú Sudamérica Cientos de personas Principalmente niños Mueren por el friaje Cada año Huaskaganish Norte de Canadá Cientos de personas Sufren la escasez De alimentos A causa de las heladas La gente de Huaskaganish Y la gente de Lampa Comparten muchas similitudes Y también Un mismo enemigo El frío Pero juntos A través de un intercambio Podían ayudarse A combatirlo Y eso fue lo que hicimos En vez de trasladar dinero Esta vez Western Union Trasladó conocimiento Así creamos Hermanos de frío En Lampa Cultivan la quínua Una semilla Que crece aún En las temperaturas Más heladas Y en Huaskaganish Conocen la técnica Para protegerse del frío Con pieles de animales Entonces Hicimos que la gente De Huaskaganish Mandara a Lampa Su forma de proteger Las casas Con pieles aislantes Y la gente De Lampa Bien La forma de cosecharla El próximo invierno La gente de Lampa Estará mejor protegida Y la gente De Huaskaganish Disfrutará De un nuevo Y calórico plato Ideal para climas fríos Y ambos sabrán Que en un remoto lugar Del planeta Cuentan con un hermano Y que para ayudar A un hermano Ninguna distancia Es demasiado larga Pronto crearemos Nuevos hermanos Entonces simplemente Para terminar La gente quiere creer en algo Todavía seguimos siendo Una sociedad Que quiere Que quiere ver Que quiere confiar En alguien No podemos confiar En nuestros políticos ¿Por qué no Algunas marcas Sin pretender Que las marcas Mandejen el mundo Porque eso es igual De diabólico ¿No? Pero por qué No crear Esta relación Con el consumidor A partir de confianza Hay un caso Que no sé Si ustedes han visto esto ¿Conocen esto? Hubo un festival Ustedes saben Que se ha legalizado La marihuana en Seattle ¿No? En el departamento De Washington En la costa oeste Entonces hubo un festival Que se llamaba Hempfest Que era un festival Digamos de reggae Ya se imaginarán Como habrá sido Digamos el ambiente ¿No? Y entonces la policía Compró mil bolsas De doritos Y les puso este sticker Y le empezó a regalar Estas bolsas A la salida del festival Entonces la bolsa dice ¿No? Hempfester Pensamos que podrías estar hambriento ¿No? Entonces obviamente Pues la nube salía del festival ¿No? Y todo el mundo que salía Salía con grandes monchis Entonces dice Hempfester Pensamos que podrías estar hambriento También pensamos Que puede ser un buen momento Para refrescarte Desde los que hacer Y que no hacer De la ley 502 Que es la ley de legalización De marihuana En Seattle Lo que no debes hacer Dicen No manejes Si estás high No des O vendas O intercambies Marihuana Con personas Menores de 21 No fumes marihuana En público Podría ser citado Pero más bien Te daremos una amonestación ¿Qué sí puedes hacer? Escucha El Dark Side of the Moon A un volumen razonable Y disfruta El Hempfest ¿No? Y abajo dice Recuerda Respeta a tus ciudadanos votantes Y familiarízate Con las leyes Con las reglas De la ley 502 En y el sitio De la Seattle Police Department Si a mí me hubieran dicho Que en mi tiempo de vida Yo iba a ver una campaña De la policía norteamericana Abrazando a los que fuman marihuana Dije O sea En publicidad Dije No Esto no es posible Pero es posible Eso ha pasado hoy día Porque efectivamente Vivimos en un mundo que cambió ¿Le estamos contando esta historia A nuestros clientes? O sea ¿Le estamos diciendo Que la honestidad La verdad La inteligencia A la hora de Es lo que los puede salvar En esta era de descreer Es lo que los puede ayudar A defenderse? La publicidad Puede llevarnos A una era De volver a creer en las cosas Estoy convencido de eso Nosotros en mayo FSB Desde Lima Les repito Una ciudad chiquita Que nunca empezó En el planeta publicitario Lo estamos logrando Estamos haciendo Un buen negocio Pero si nosotros creemos Que esto puede suceder Empecemos por creer Nosotros en nuestra profesión O sea Nosotros como publicistas Somos poderosos Y hacemos las cosas Con la motivación correcta No para festivales No para algo que impresiona O trata de arrancar un aplauso Algo que es tan sustentable Que nos trasciende A nosotros como creadores Algo que no es la creación De una dupla O de tal Es la creación De una manera de pensar De todo un grupo de gente Entre clientes De colaboradores De todas las agencias Muchas gracias Fuerte El aplauso para Humberto Muchas gracias Humberto Por los adelantos Ahí que nos mostraste La van a premiar para nosotros Muchas gracias Tengo unas preguntas De los colegas acá Colegas Un atrevido Lo mío Perdón Se me escapó Hola La verdad Humberto Que Tuvo buenísima la charla La verdad Está bueno Está bueno Está bueno Que pasen estas cosas Yo en realidad Noté un par de cosas Que me quedé un poco Me quedaron como en la cabeza Tú hablaste del descreimiento De la confianza De no renegar De lo que somos De ser honestos Con nosotros mismos Lo cual me hace preguntar Y también preguntarte Es el tema del miedo Que a veces a mí me parece Que es lo que nos pasa Como que tenemos miedo Nos da miedo Esto de enfrentarnos A los anunciantes A enfrentarnos con nosotros mismos Y también Me hace preguntarte otra cosa Varias cosas En realidad Perdoname Estoy medio como Me revoluciona todo ¿Viste? Es este Es ¿Qué tipo de agencia Es a donde se va? ¿Qué tipo de negocio? Porque uno ve un montón de cosas Y ayer lo vimos Con 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 Otro palo Pero haciendo cosas Que estaban divertidas También Que había que divertirse Que había que buscar Ver las conductas De De la gente Que está bueno Es eso ¿Qué tipo de modelo? Y lo otro Que me preocupa es ¿Vos crees Que todas las marcas Pueden hacer esto? Porque Porque a mí me da la sensación De que la publicidad Le pasa como que No le gusta Seguir patrones Pero Después los inventan Y todos vamos atrás de eso Y yo siento que ahora Todas las marcas Quieren ir atrás de todo esto Que todas van por este camino Porque parece Parece que es el nuevo horizonte Entonces todos vamos para allá Claro Y Y yo me pregunto ¿Y eso está bien? Mira Yo te respondo Explico, perdón Sí, sí, sí Yo te respondo Bueno Voy a tratar de acordarme Porque me has preguntado Tres o cuatro cosas Pero Este Cuando yo entré a Mayo El dueño de Mayo Que es un señor Que al cual Respeto mucho Porque tuvo los huevos De decidir que su agencia Tomara este rumbo Y para lo cual me contrató Me dijo algo Muy simple Me dijo Chini Podemos decir Chini Este Haz lo que quieras Haz lo que tienes que hacer Solo te pido un favor Trata de no perder clientes ¿Ya? Entonces Este Obviamente El miedo Al que te refieres Tiene que ver con que Yo O sea Estamos en el balance Entre hacer lo que creemos Y tener un negocio sustentable Creo que el secreto Está en no pensar Y no ser utópico Y no ser tonto En pensar que esto Lo puedes hacer de la noche A la mañana Con todo el mundo Hay un proceso De ganarte la confianza De los clientes Para después llegar A explicarles Que esta es la manera El caso de Sencosud Sencosud es un negocio De retail Hacemos 50 trabajos A la semana Que no son así Que son Dos por uno En carnes Tres por uno En tomates Pero Cuando aparece la oportunidad Y tú tienes la confianza Del cliente De haber hecho bien Tu trabajo Aparece la oportunidad De decir esto Y el cliente te dice Vamos Vamos a probar 43% En aumento En ventas El miércoles El cliente ya sabe Que esto funciona Entonces Si hay miedo Y sería irresponsable Decir que tú Puedes Poner en peligro Digamos No hay agencias Sin clientes Esto no lo puedes hacer Si el cliente No cree en ello Más bien El proceso está En encontrar Ese caso Como fue para nosotros El caso de UTEC Que logró Que el país entero En el mundo de los anunciantes Se quedara boquiabierto Y hoy día Nos llaman Las marcas más grandes Del Perú A decirnos Quiero un panel de UTEC Entonces le digo Bueno No El panel de UTEC No vas a tener Pero dime cuál es tu problema Y vamos a pensar Y estoy hablándote De marcas muy grandes Y bueno Todos los clientes No No todos los clientes Hay compañías Que no están en esto Que no les interesa Y hay otras agencias Que no les interesa Esto Así que Se pueden juntar Perfectamente O sea Hay un lugar Para todos Esa es mi respuesta Yo siento que Toda tu charla Obviamente Tiene como Un colchón En un concepto Que es la honestidad Mi pregunta es ¿Cómo hacemos Que eso no se vuelva Un diferencial más Como cualquier otro? O sea Siento que Está bien Vos podés tener Un cliente Que se la juega Siempre y cuando Lo entiende Como un atributo Que lo diferencia Como cualquier otro Entonces digo Si todos fuéramos honestos Capaz que empezamos A diferenciarnos Dejando de serlo Pero ¿Cómo solucionamos Esa contradicción? O sea ¿Cómo no vendemos La honestidad? ¿Cómo vendemos El resto de las cosas? Claro Es que yo diría Que la honestidad No se convierte En este caso En una estrategia De negocio solamente Sino en algo Que tendría que recuperar La industria en general Yo siento que Lo que tenemos que hacer Es O sea A ver El comercial de Camel Que presenté al principio Era absolutamente normal En el año en que salió Y nadie se lo cuestionaba Y hoy día Pasan cosas Que están empezando A cambiar Creo que si logramos Que algunas marcas Jalen a otras A poner todo En un nivel de honestidad Podemos empezar A competir nuevamente A partir Estoy siendo medio utópico Pero podemos comenzar A competir nuevamente A través de ya El refinamiento en marketing Que te ofrezco mejor Que te ofrezco peor Pero no Pues O sea Pero ya nos hemos vacunado De este tipo De publicidad Que crea cosas A partir de valores Que no son reales O sea Hay algo que yo aplaudo No sé si Estoy seguro Que en Uruguay También debe estar sucediendo Pero Las chicas en bikini Bailando En los comerciales de cerveza Están cada vez menos En el mundo Porque los fabricantes De cerveza